Bienvenidos. Mi nombre es Diego. Y yo soy Aitana. Nuestra lectura de hoy es la historia de un juego emocionante y dinámico. Aitana y yo leeremos dos veces un párrafo. La primera vez en forma lenta y la segunda vez en forma normal. Pero antes, Aitana les presentará el vocabulario de esta lectura en forma lenta. Siglo. Bajo techo. Cesta suspendida. Pies de altura. Canastas. Se convierte. A lo largo de los años. Aficionados. Canchas profesionales. Entrenadores. Gracias Aitana. Ahora empezamos nuestra lectura. La historia de un juego emocionante y dinámico. El baloncesto es un deporte muy popular en todo el mundo, pero su historia comienza en Estados Unidos a finales del siglo XIX. El baloncesto es un deporte muy popular en todo el mundo, pero su historia comienza en Estados Unidos a finales del siglo XIX. En 1891, un profesor de educación física llamado James Nasmith está buscando un deporte que pueda ser jugado bajo techo en invierno y que sea menos violento que otros deportes populares de la época como el fútbol americano y el rugby. En 1891, un profesor de educación física llamado James Nasmith está buscando un deporte que pueda ser jugado bajo techo en invierno y que sea menos violento que otros deportes populares de la época como el fútbol americano y el rugby. Nasmith decide crear un juego con dos equipos de 9 jugadores en el que el objetivo es pasar una pelota a través de una cesta suspendida a 10 pies de altura. Nasmith decide crear un juego con dos equipos de 9 jugadores en el que el objetivo es pasar una pelota a través de una cesta suspendida a 10 pies de altura. La pelota original estaba hecha de cuero y las canastas eran cestos de melocotones. El primer partido de baloncesto se juega en la Inca de Springfield, Massachusetts, el 21 de diciembre de 1891. El juego se hace muy popular rápidamente y se extiende a través de otras Inca en todo el país. En 1932, el baloncesto se convierte en un deporte olímpico. A lo largo de los años, el baloncesto ha evolucionado y ha sufrido muchos cambios. Las reglas han sido revisadas y modificadas y el juego se ha convertido en un deporte de 5 jugadores en lugar de 9. Hoy en día, el baloncesto es uno de los deportes más populares del mundo, con millones de jugadores y aficionados en todo el mundo. A lo largo de los años, el baloncesto se ha convertido en un deporte de 5 jugadores en lugar de 9. Hoy en día, el baloncesto es uno de los deportes más populares del mundo, con millones de jugadores y aficionados en todo el mundo. Desde los juegos en las calles hasta las canchas profesionales de la NBA, el baloncesto sigue siendo un juego emocionante y dinámico que continúa evolucionando y creciendo. Desde los juegos en las calles hasta las canchas profesionales de la NBA, el baloncesto sigue siendo un juego emocionante y dinámico que continúa evolucionando y creciendo. Con la innovación y el talento de los jugadores y entrenadores, el baloncesto siempre está en constante evolución y no hay límite para lo que el juego puede llegar a ser. Con la innovación y el talento de los jugadores y entrenadores, el baloncesto siempre está en constante evolución y no hay límite para lo que el juego puede llegar a ser. Eso es todo por hoy. Hasta pronto. Adiós.